Tiquimul Ese terreno ha correspondido a mi padre desde hace muchos años y actualmente se están arrasando con todo este preyo, lo que es el monte, la milpa, el terreno y aquí al menos donde estamos parados había un cerro ¿Ese cerro que era? Comentan que era una ruina, ¿no? Una ruina, tenía piedras labradas, todo eso lo extendió Todo eso debía de haber sido protegido por el INAH porque es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Así es Muy aparte del daño que le causa a usted como ejidatario y como agricultor, ¿no? Sí, porque aquí tengo mi siembra y arrasó mi siembra, no se ve dónde está mi siembra ¿Qué tanto tenía usted sembrado acá? Todos los dañaron, ya es imposible recuperarlos No, fuera para nada ¿Y esas personas cuándo entraron con la maquinaria a dañar todo esto? Fue el sábado, fue el sábado, medio día salieron, no regresaron ¿Aproximadamente como cuántos metros le tienen dañado de su terreno? Así como está, así de como está, como tiene como 10 mecates, casi media hectárea Apenas Apenas O sea que, tomando en cuenta las otras situaciones que han sucedido en otras milpas con otros ejidatarios Es posible que terminen devastando todo Sí ¿A quién responsabiliza usted finalmente de todo esto? Pues como no viene de la maquinaria, no pude hablar con él Pues no puedo asegurar quién es exactamente ¿Qué empresa? ¿Qué empresa es? ¿Qué empresa es? Y este, pues es el terreno pues, aquí crecí, aquí me estoy envejeciendo Pero este terreno era de mi bisabuelo Don Emilio Chan Medina Después de él, su hijo Don Máximo Chan Después de Don Máximo sigue mi papá Y ahora sigue yo Entonces significa que a pesar de los distintos llamados Y todas las, todos los trámites pertinentes que han hecho ustedes A través de la Procuraduría, del Tribunal Agrario y demás instancias ¿Siguen las agresiones en contra del ejido de Canasín? Sigue, sigue hasta el otro monte que tengo allá También lo que han dañado Porque también entró la, el tractor Cuando llegué de un market, estaba desmontando mi milpa que está por la espalda de San José Cuando llegué, estaba entrando, ya ya desmontó un puerto micate, 5 metros Y pues le llamé su atención Y me dijo, me dijo que yo vaya a hablar con la empresa Y le dije, pues yo no voy con ellos Que vengan aquí Porque ahí está, aquí está el daño que han hecho ellos Yo no tengo necesidad de ir allá, que vengan aquí a arreglar ese asunto Con ellos como se debe de hacer Si les gusta mi monta, pues que me ponga el precio Si me conviene, pues lo acepto Porque si no, pongo mi precio también O sea que habían entrado aquí los del Jina a hacer este Ya, 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 ya no sus labores de ellos Una investigación Si las inspectores salieron de ellos No se si, creo que si, mañana si van a entrar a esta barra Aquí se puede entrar a terminar de desmontar Como yo nos van a, todo esto va alineado así Lo hacen un voltaje en el alambinante Y, aquí, si,终ius termino de acá No, no. ¿Eso que estamos viendo que es? Es un banco. ¿Era un banco de materiales? Es un banco de materiales. Ahí sembraba primero Don Timoteo X, y su hijo Don Cidro X. Tenía un pozo allá. Ya después, falleció su papá. Se quedó él solo. Tiene sus hijos, pero ellos están trabajando. ¿También habían ruinas en esa área? También tenía una ruina allá. Allá hay uno en medio. Pero ya no hay. ¿En qué años devastaron todo esto? Hace como unos 20 años. ¿Tiene usted el dato de qué empresa fue la que le hizo daño? FAMACO. FAMACO. Materialista, consultora. Él fue la que hizo todo esto. ¿Estamos viendo entonces en un mismo lugar un daño al patrimonio cultural de la nación, y un daño ecológico a la vez? Sí, así es. Así lo es. Este. La siembra. Esa es una de las... Esa es una de las... Creo que es la única que se salvó, ¿no? Esa es otra. Es otra. Es una de las más de las... Es otra. Es una de las más de las más de las más. Bueno. Este también está en un trabajo. ¿Cuánto tiempo le lleva a ustedes sembrarlo, cosecharlo, todo esto, todo el proceso? Mes y medio de trabajo. Es decir que aparte de todo el daño que ya platicó usted con respecto al patrimonio arqueológico y cultural y al patrimonio ecológico también, ¿tendrían que de alguna forma indemnizarle por los daños a su cosecha? Sí, claro que sí. Sí, porque si estoy prestando un monte de ellos, pues está bien que me haga eso para que yo salga. Pero es mi niño. Anteriormente era de mis abuelos, después de mi papá. De todos sus antepasados. De todos ellos. Y ahora yo sigo. Ahora ya estoy con mis años también. No sé cuantos años me falta para que yo diga a mis hijos. Pero de todas maneras estoy trabajando para que no digan que ese terreno es baldío. Así es lo que buscan ellos. Un terreno no trabajan, que es baldío. Pues no puede ser baldío porque tiene dueño. Si no lo trabaja, pues no sabemos cuál es su situación. Pero no está vendido. Ahí está otro que está allá. Allá es donde metimos. La noche. ¿Dónde se le pide? Hoy en la mañana fui allá. Un poquito abajo. Un poquito. Un poquito.